No me digas que me das A tu crea, a tu forma de querer A tu risa y a tus besos No me digas que me vas No me digas que me vas Tú bien sabes que me quiero No me digas que me vas No me digas que me vas Tú bien sabes que me quiero No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me llores que te vas Que vivir sin ti no puedo Y es que ya me costumbré a tus formas de creer A tu miseria tus besos No me digas que te vas, no me digas que te vas Bien sabes que te quiero No me digas que te vas, no me digas que te vas Bien sabes que te quiero No, 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 que no me digas que te vas No, 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 y que ya nunca volverás No, 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 que no me digas que te vas No, 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 y que nunca volverás No te vayas, no te dais, no me dejes, no me dejes, sin tus besos, sin tu amor No, 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 no me digas que te vas, no, 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 y que ya nunca volverás No, 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 no me digas que te vas, no, 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 y que nunca volverás No, 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 no Que no me digas que te vas, y que nunca volverás No, no No, 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 que no me digas que te vas, no, 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 y que ya nunca volverás No, 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 que no me digas que te vas, no, 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 y que nunca volverás No, 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 no ¡Gracias!